Suntelco se ha convertido en la empresa líder en el sector de la implantación de energías renovables en la isla de Lanzarote, ya que con 15 años de experiencia ha destacado por tratarse de una empresa multidisciplinar, una empresa 360 como se nos llama ahora, y nos dedicamos no solo a las energías renovables y a las fotovoltaicas, sino también a instalaciones eléctricas convencionales, puntos de recarga de vehículo eléctrico, fontanería, contra incendios y climatización. Ahora, gracias a una apuesta del Cabildo, es un buen momento para instalar placas fotovoltaicas. Borja Rodríguez nos explica todos los beneficios que podría suponer la implantación, en la actualidad, de placas que podrían reducir a cero el coste de las facturas. Hay otras ventajas fiscales, el Cabildo ha sacado 500.000 euros, ha estado dos años sin sacarlas, pero ahora saca 500.000 euros de golpe, entonces es una oportunidad muy buena de aprovechar este esfuerzo del Cabildo. Hay unas ayudas para el IRPF que la gente puede preguntar a sus asesores y casi todos los casos pueden verse beneficiados otros 3.000 euros, es la ayuda que estamos publicitando de hasta 6.000 euros y si la instalación cuesta 6.500 o 7.000 y le ayudan con 6.000 euros, más descuento del IBI, más el banco de energía de cada comercializadora, pueden llegar a pagar cero euros. Una de las dudas que pueden tener muchos usuarios es no conocer este terreno inexplorado. Por eso, Suntelco, dentro de sus servicios, no solo se centrará en la instalación y seguimiento, sino que desde un principio asesorarán de todo el proceso. Hemos dedicado dos personas en exclusiva para asesorar y ayudar al cliente en todo el proceso. El proceso se ha simplificado mucho, hay gente que no está acostumbrada a manejar estos papeles, pero nosotros llevamos ya la cuarta convocatoria del Cabildo, en la última sacamos 63 instalaciones y en la anterior 49. Entonces, mis compañeros y yo estamos habituados a este papeleo y prácticamente acompañamos y asesoramos al cliente en todo momento. Todos los interesados podrán encontrar respuestas en la página web www.suntelco.es, en info.suntelco.es o llamando al 928-812711.